Oh shit, Exotic y Tachi jugando juntos, ¿tú crees que se mantendrán al siguiente equipo? ¿Tiene al looking for one fuera de Carmine? Seguro, seguro, claro. Sigue yendo recto el tío. Es que sigue yendo recto, eh. Sí, 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 sigue yendo recto. Hombre, igual, no te va para atrás. Casi doy un doble así juguetón, eh. Creo que sea gol. Qué tirito, eh. Qué tirito, eh. Tirito con 12, porque además le he pegado a Itachi, mira. Tortón sin querer. Hace el slow, tío. Madre mía, eh. Esto es entera. Lo va a robar el tío. Voy yo si quieres. No, no. Bueno, con el cudo, chaval. With the booty, eh, with the booty. No, Itachi te ha ayudado. Cómo se nota que fuiste ahí excompañero de equipo. ¿Has visto? Mira, me he tirado para arriba, hago fake, y con el cudo. El otro estará diciendo, pero que haces tiendo ese fiste de mierda. Efectivamente, pero así es gol. Te jodan. Estoy más fuerte que el vinagre, eh. Estoy muy fuerte, eh. Estoy más fuerte que el vinagre, chaval. En todos los juegos. Valora. Lo hemos probado en YouTube, Jin. Increíble, ¿no? No, Apisonator 2000, eh. Apisonator 2000. Fucking Apisonator, eh. Qué barbaridad. No, la humillación que les estamos pegando. Ah, en español. Mira, si esto lo subo a YouTube. Seguro que me salen comentarios de clickbait, humillar de qué, tú quién eres, no sé qué. Y yo, bueno, bro, a ver, el clickbait tiene que estar ahí. Obviamente, pues, son mejores que yo en 3 para 3, ¿no? Pero al arranque tú humillándoles, está ahí. Al igual que otras veces me humillan a mí. No, no, increíble. Qué fake, chaval. Hostia, me lo ha pelado extremadamente. Ahí está bien, llego, llego. Ay, me lo he cargado sin querer. Esto es increíble. Es que un flip me lo he encontrado. Se me ha cruzado. Yo es que no sé volar. No, yo tampoco. El tercero musty se me ha quedado muñeco, eh. Hostias. Llegas. No, qué barbaridad. Yo me lo cargo y vuelvo más fuerte que nunca. No, increíble. A ver, es que se quita. Se va, se va, mira. Medio, medio. Piquito medio. Toma. No, no sea para adelante. No, no sea para adelante. Me ha dejado ese boost. Is that for me? Is that for you? Con el toque este. Se la lleva. No, increíble. No tengo boost, eh. Pillar, 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 pillar. Me ha chocado. Ah, te la paras, que buena. Nah, tío, que he entrado. My bad. Por no petarle, eh. Me ha hecho un giro ahí. Si bien, me vas a ver en Youtube después. Está sin boost, no? No? No. No, increíble. No, increíble. Hay algo que se llega rápido. Nice. Increíble. Me he tirado como el putísimo Ayuwoki, la verdad. Como el fucking Ayuwoki, eh. Está ahí. No, no hay algo que se va a traer. Te vamos a tirar como fake. Te vamos a jugar de otro dao. Ayúl. Te hago un musty. Voy a darle otra si no llegas. Llegas tú. Pa' ya tout. Voy a chutar, un chute de mierda para que se la coma, casi. No, me he rayado, me he rayado todo fuerte. Te lo juro que me he rayado todo fuerte. Me ha de tiro de mierda, Tao, eh. Digo, cuidado, eh. O sea, pero que... Ha aterrizado, ¿no? En plan, sigue volando con el nitro que tenía. No, no, ha aterrizado como un máquina, eh. Me ha quedado full empanado, la verdad. ¿La come? Imaginais que me hace un psycho. Me hubiera ido, a ver... Coño, que se ha tirado. Bueno, tiene este ultradón fácil, creo, ¿no? No, pues no. Lo chasean, esa es, te la paso y mete el ult. Es open. A ver. Creo que el ultradón igual, vale, digo. Te ha sido por bus, es un poco troll eso, eh. Es que no tenía. En plan, no sabía como la iba a pasar. Hombre, a ver, con 12 eso la metes, ¿no? Ya, ya, no. Ya, pero en plan... Pero bueno, como ha sido igual. Esa que el ultradón va a ser como muy para arriba. No, yo te la paso para que metas, sabes? A ver si es open. No hay gol, eh. Bueno, está para atrás. Ah, prision. Ah, prision. Ah, prision. No llego, primo. No llegas tú. Prision. No, yo creo que el doble es una mierda. Una mierda. Una mierda. Odio. Oye. Ah, mienes de dinarte. Alimo, como warriors. Pero sale, sale. Puede seguir saliendo. Vale, ya no. Podría haber seguido saliendo, si. No, ya ataque y pasa de jugo. Pues era gol, eh. Lo que pasa es que me la paro de otro, ¿sabes? Pero BombB1 se me había hecho. Me entra como la yugok y eso, tipo, eh. Me se ha tirado. Hostias. Yo no llego. Toma. No llego, eh. Seguro sin llegar. Coño, que ha llegado, eh, tú. Madre mía, tú. No entra ni una. Llega. Pero si, ¿qué? Oye, que no me dejas ni un pan, ¿ves? Puta, es codicioso. Entra, entra, sin boost. Tengo dos, tengo dos. ¿Ves? Pues si se llega, me quedo en portería. Madre, ¿cómo vas, no? Para no tener boost. ¿Dónde te has mandado, tú? Te he tirado, we closing. Gua, se la vas a parar. Es que no tengo ninguna duda. ¡Qué poco increíble! Te me tiro yo. Y no la meto, tío. Le corto. Le corto yo ahora, eh. Me voy a asesinar, eh. El tío, el tío, el tío ahora mismo, tío, te voy a meter un puño. ¿Cómo te va? Me voy a meter. Me voy a meter. Me voy a meter. Mira, no, no voy a decir lo que pienso. No. 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 No ha hecho prilla, este tío es un genio. Bravo es el mejor jugador de uno para uno, ¿no? El mejor jugador de uno para uno de todo el mundo. Creo que eso no hay discusión ahora mismo, ¿eh? Rvvv9 Ya he podado y no tengo... Coño, se me ha girado el coche. Me encuentro Se me ha decepado. Tengo el tiro este, ¿sí? Solpeor? Un tiro de mierda, la verdad, lo mío también. Ves 0, vado. Llega ya, menos mal. �� Es que pensaba que iba a hacer el DOP del tío ese. Ah, está guapo eso que ha ido para abajo, madre mía que comedor. Está atrás. ¿Llevas? Está bien, está bien, hago tiempo. Me lleva el bus también. Tiene un percance, ¿vale? Dime que no voy. Es que me cago de puta, tío, que malo soy. Como que también ha salido como muy para atrás, ¿no? Como desanimada. Como yo. Menos mal. He hecho ese toque de mierda posta, la verdad. A ver si, yo que sé, me queda mal, ¿no? Bueno. Deandro, trabaja y lo consigues tú. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Es que no sé. Es broma, Deandro, pero no... No veo nada. No veo nada. Ese está al lado. Ese está muerto. No veo nada. Ese está muerto. No veo nada. 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 Pero no veo nada. No veo nada. Lo veo nada. A presión, que cabrón, joder bro, le doy un besito, me da un besito de a mi, estoy atrás del todo. Bueno, bueno, que falso. Bueno, pues tampoco ha sido tan falso. Ha sido falso pero no tanto. Qué bien, qué bien. Vamos a pillar nitro, vamos a pillar nitro. Qué bien, me no tanto nitro, no tanto mi boca, qué bien. Esa es tuya, es facilísimo, bro. Lo va a pasar. Es que si no chuta nadie a puerta, yo qué hago. Te va, te va. Que vene, que vene. No, no, no. Bueno, tú, no me espero eso, la verdad, no me espero eso, entiéndeme. No, 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 no. No, 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 increíble. No, no, amazing performance. 1v1, al mejor 1v1 del mundo. No, le gana Zen, es lo mejor que Zen Le gana esto un homewana La gente me va a poner Pero en 1 para 1, 2 millas En 3 para 3 no sé qué Y qué, pero yo he ganado la ranked Y eso es lo que he dicho en el título Y ya está Yo no he dicho ni que sea mejor que yo Ni que sea yo peor Ni nada, yo se le digo que le gano Y le gano y ya está Disfrutad de la ranked, coño No lloréis en los comentarios